Iván Aguilar Zambrano, exdiputado de Santander, se presenta a los angileños como precandidato a la alcaldía por el partido Centro Democrático, exponiendo a la comunidad su interés de plantear un modelo de gobierno a largo plazo. Lo que ha venido sucediendo en San Gil es que hemos venido tomando decisiones en corto plazo. Pienso entonces que no podemos seguir actuando compañitos de agua tibia, acá lo que hay que hablar es de un modelo de desarrollo que permita recuperar la seguridad, que permita combatir el desempleo, que le devuelva la oportunidad a los campesinos. 7 mil familias están en San Gil, en el campo, que hoy reclaman oportunidades, que hoy va la rentabilidad, que no tengan que desplazarse del campo a las ciudades. En fin, cada una de estas problemáticas, la movilidad, el servicio de salud, la oportunidad para los jóvenes, en fin, estos elementos que hoy nos preocupan como sangileños y desde luego recuperar la altura y el nivel del turismo. Este turismo que tenemos hoy solo nos ha traído problemas, dolores de cabeza y por eso pensamos que hay que hacer una reingeniería en nuestro proceso turístico. En su carta de presentación resalta la experiencia que ha adquirido desde hace varios años en el manejo político, en el sector público y privado y su relación directa con el gobierno nacional. Yo vengo hoy con una relación con el gobierno nacional, con una relación directa con el presidente de la república, como partido de gobierno, como miembro activo de su proceso político, pero además también con la capacidad de formular una serie de iniciativas, de poder construir un acuerdo entre los sangileños, como lo vieron diciendo, de un modelo de ciudad de 20 años, que independientemente de los cuatro años que vamos a tener en el lapso de tiempo que viene, independientemente de la corriente política, independientemente del alcalde, podamos tener claro los sangileños qué es lo que se debe hacer y no seguir improvisando. Otro elemento que juega a favor y que se convierte en el seguro de vida de ustedes es que yo no vengo a resolver un problema económico, yo no estoy aspirando por una vanidad política, yo lo quiero hacer para servirle a San Gil, para transformar a San Gil, y que eso a su vez se convierta en mi carta de presentación. El precandidato también habló de dos temas de interés para San Gil en la actualidad, el alumbrado público y la movilidad. Hay que ser respetuosos con la institucionalidad, acá San Gil como institución hizo un compromiso al año 2022 con la electrificadora de que ellos serían los que administrarían el alumbrado público, pero se abre el debate, qué es lo que va a pasar en el 2022, a la próxima administración le toca decidir, yo estoy acá para que me den la oportunidad de administrar a San Gil, por tanto lo que debo defender son los intereses de San Gil, yo no estoy de acuerdo en traer un privado que venga y se beneficie de un 49% de los ingresos que le corresponden a San Gil, yo creo que la idea se puede retomar pero en función de que sea totalmente pública, que el 100% de los ingresos y la utilidad del alumbrado público sean para San Gil, para que se pueda reinvertir en San Gil. El tema del tránsito y particularmente en la organización que tenemos hoy como Colombia, poder pensar en un organismo independiente, que se autogestione, que pueda organizar, acá hay un problema, yo escucho con regularidad la molestia de los agileños frente a la movilidad, qué bueno poder tener un ente dedicado 100% a pensar cuál es el plan vial, a identificar las reglas del transporte, a poder organizar el caos que tenemos hoy con los domiciliarios, pensar cómo vamos a reglamentar las zonas azules, los parqueaderos, que pueda tener claro cómo vamos a enfocar y tomar las decisiones adecuadas, primero para impartir justicia alrededor del tránsito, segundo para regular el tránsito y tercero para tener claridad que esta es una ciudad que apuesta al turismo, por tanto ese tránsito tiene que ser amable, tiene que ser constructivo, no puede perseguir ni a los turistas ni a los ciudadanos, sino en esa labor pedagógica de recuperar la movilidad y la movilidad no solamente son los vehículos, es pensar en bicicleta, es pensar en el peatón, es pensar en el transporte público, así que a mí me parece que la idea de crear un organismo independiente de tránsito es una idea que puede ser viable, siempre y cuando sea una idea que respaldemos los angileños como un todo.